Está enfoque Para que me deniselo ¿Dónde es ahí? Y luego te... Mantiene su lista. Te saco ya. Me pierda. Una botella parece. Me pierda. Aquesta por acá. Y se pica subo por favor. La torre es malo. Ve acá, por acá. Acá. Sí. Por ahí, pasando el otro. Cuidao. Qué lejos, qué lejos, cuidao. Me van a aclarar por paredes, cuidao. 西 me de la supo, y todo en el... Lake, cuidado. Cuidao, cuidao. Cuidao la like, 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 cuidao la like. y 4 y 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